Germán Barragán lleva más de 40 años, es decir, cuatro décadas dedicado al diseño de moda, diseños que brotan de su mente y de sus pinceles. Le trae mi última colección que voy a mandar al departamento de La Guajira. Fui invitada a un fashion whip del señor Samir Tres Palacios, con el cual tuve contacto y con el cual también me dio tres franquicias, como Niña Folclor, Niña Colombia Magdalena Medio y Señora Colombia Magdalena Medio. Es Germán un inquieto que ha logrado que encantadoras reinas y modelos hayan vestido sus creaciones. Quiero presentar una nueva colección que va inspirado en elegancia, en el don aire de la mujer. No se trata simplemente de ser bella, sino saber vestir, dependiendo la ocasión, dependiendo el sitio. En esta temporada vienen los colores metálicos fuertes y neones, vienen también los paradas de día, vienen los estampados, vienen lo que se trabaja con las figuras geométricas. Hoy ha traído Germán sus catálogos a la redacción y con ellos sus sueños de siempre. Quiero resaltar la belleza de la mujer más que la belleza física, la belleza espiritual, la belleza interna que tiene la mujer, porque la mujer es el vaso más frágil y es la belleza que se debe mostrar a través de toda su existencia. Espera que con sus aportes a la gente de Barranca Bermeja, ella se luzca al vestir. Desde 1980 me he venido diseñando para las reinas, para los almacenes, pero no he encontrado ese apoyo necesario, ni por parte de las entidades, ni por parte de la alcaldía, ni por parte de ninguna entidad. Siempre me ha tocado, siempre solo con la mano de Dios, que ese es el único que me ha ayudado. Y también he trabajado con los reinados departamentales, estuve vistiendo a la señorita Santander, Hilda Dinora, eso se hizo en el Cerro Santísimo, el desfile traje artesanal, que fue denominado Camino Real. Mientras llega ese momento, el hombre es Germán, el man de los sueños, hechos moda para el mundo y para el encanto.